Esto es un poco de prueba ¿Cómo? A ver, mira esto, mira esto Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí de vuelta En la serie que la rompe internacionalmente Con el señor Duxo también, que me olvidé de decirlo ¿Esta es tu presentación? Deja mi presentación Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a su serie Favorita, huevadas X-Minecraft Bueno, hice delay A ver, vamos a ir mejorando la intro Es que es muy largo el título Yo la veo normal Bueno, hay un poco de bug todavía en el pack de mods Que ya se van a ir solucionando Ojo, soy laggeado, hola Sí, te veo laggea Genial, gracias por ver el episodio Siento que no deberíamos Interactuar mucho con la mesa Aunque bueno, es que es una mesa grafitea No me jodas Me dice que ya estoy laggeado desde otra localización ¡Qué puto susto! ¿Qué te pido a ti, Joto? ¿What? Mira, me metió un putazo y se fue Oye, tiene la mesa grafitea en la mano Chato de madre Oye, no es diosito, ¿eh? Oye, tú no sabes que quien entra a mi barrio se muere No, pucho Madre, 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 madre ¿Qué te dio? Tenía mi cama Tenía mi cama La rata me había robado Nos van a matar Cualquier bicho nos va a matar ¡Se la vi otra vez! ¿Por qué, weón? No, te veo laggea a ti Sí, es verdad Se me laggea a mí, nomás, weón Ya se terminó, dice No, 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 no No sé si por la vez se canteó por qué Pero quizás sí sea ¿Por qué pones mi audio, weón? Nadie el tóxico, weón Por si acaso escucha todo Huevadas, craft No, no, es mal nombre, ¿eh? A ver, bajé para encontrar la... Ah, no mames Puta, madre Ok, sí, a mí también, a mí también ¿Qué hicimos mal, weón? No pasó nada ahorita Ah, ok, se está reiniciando ¿Qué es eso? Dime si usted ¿Garena? ¿Free fire? ¡Arena! ¡Garena, free fire! Ah, de verdad Ajá Y... ¡Ah! Puse, puse la mesa, weón, corre ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¿Qué? Allá ¡Hala, mierda! Te dije, te dije, está enorme, weón ¿Obid? ¡Es papá dragón, es papá dragón! No te acerques mucho ¡Ah, la mierda, weón! Sí, es gigante Es demasiado grande ¿Cómo estás a pensar? ¿Cómo es que el dragón... ¡Se está yendo! ¡Ah, Leoduxo! ¡Está quemando! Empezó a quemar Pero, o sea, vi la animación ¿Ah, sí? Empezó a tirar fuego por la boca, amigo Ay, quiero acercarme a algo Me llama hacia él, no sé ¡Fuera! ¡Impulso de idioteza! ¡Ay, el dragón! Ah, es cierto ¡Dulso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ni hierro, ni hierro! ¡Baja, baja! ¡Baja, está viniendo, weón! ¡Anda, weón, weón! ¡Hala! ¡Uy, está que quema todo! ¡Está que quema por sus huevos! ¡Está que hace deforestación eterna! ¿Tú qué haces sin pantalones? ¡Cúbrete! Pues que así es mejor ¡Hola, virga, Kino! ¡Hala! ¡Ay, qué susto! ¡Hay un cofre abajo! ¡Hay un cofre abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvame, tío! ¡Dulso, es un nerd! ¡What the fuck! ¡Rompí, rompí, rompí, rompí! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Ven para acá! ¡Ay, me veneron, me veneron! ¡Duxo, me acabo de encontrar! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Como que te vas a pelear conmigo! ¡Cofre, ábrete! ¡Ah, la mierda, Duxo! ¡Ladie con tu que me cae! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayudas, te agradecería hasta a punto de morir! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí una bruja! ¡Bruja, desgraciado! ¡Estoy saquiendo todo! ¡Está, aguanta, está, aguanta! ¡No! ¡Aguanta, por la mierda! ¿Dónde está? ¡Muera! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, Duxo, no muera, huevón! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡Espérate, aguanta, aguanta! ¡Distrae, distrae! ¡Haz la distracción perfecta! ¡Aguanta, pucha, tu madre! ¡Mirá para acá! ¡Oye, y esto suena como dinero! ¡Te da! ¡Te da oro, sí! ¡No mames, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito suena, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suena como dinero real! ¿Por qué dura 40 minutos? ¡Dinero, dinero! ¿Por qué no tiene cortes? ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Ahora! ¡Le toca! ¡Huevón, casi me matas de un toque! ¡What the fuck! ¿Ah, en serio? ¡A ver, mira, 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 mira! ¡No te bajo nada! ¡What! De algún lado. Siento que me están donando un montón de beats con lo que te estás explicando ahorita. ¡Ah, sí, es cierto! Pero en la realidad es que nadie los dona. ¡Eh, rayos, gracias, amigo, por esos beats! ¡No, qué triste! Justo que dijiste. Justo que nadie me dona. Y eso fue como en plan... ¡No, no llores, toma! ¡Sí, sí, sí! Eso fue como... ¡Toma, amigo, tranquilo! ¡No importa! A ver, chicos, eso. Espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. ¿Tienes algo que decir? Nada, nada. Pásense por TURS. ¡Por TURS! Y donenme Beards. ¡Adiós, chicos!